El Bulli nunca cerró, no ha cerrado, ha cerrado el Bulli restaurante. Lo más difícil que hay que comprender sobre todo lo que ha pasado estos años es que el Bulli no solo era un restaurante. Con el Bulli hicimos muchos proyectos. El Bulli sería en inglés a wife life, es una manera de entender la vida, una filosofía que se trasladó a muchos, muchos proyectos y a muchas personas. El legendario El Bulli fue nombrado el número uno en el 50 best del mundo, un récord de cinco veces, Ferran Adrián. Teníamos que cerrarlo en el momento de felicidad. Yo ya no tenía más challenge. Había sido cinco veces me conocí en el mundo, portadas en todas las revistas del mundo, tengo todos los premios del mundo. ¿Cuál era el challenge? ¿Qué teníamos que hacer para levantarnos por la mañana y decir, bueno, seguimos con la ilusión que teníamos antes? Yo sigo mejorando. Ahora es muy fácil, porque he descubierto que no sé nada. Que lo que yo creía que sabía no estaba bien. Y estoy desaprendiendo para volver a aprender. Es importantísimo crear un nuevo conocimiento. Y esto es el challenge que tengo. Si yo quiero que las nuevas generaciones sean mejor que nosotros, ya lo son, ya lo son, ¿eh? Pero que nosotros comprendan lo que hacen, no hacerlo por hacerlo. Ahora un poquito. Yo soy muy serio trabajando, muy exigente. ¿Por qué? Porque yo no conozco a nadie que esté a un nivel alto, que le hayan regalado nada. Todo es trabajo, seriedad, tal. La vida son detalles. A veces un pequeño detalle cambia. Yo quería ir de vacaciones a Ibiza. Para pagarme las vacaciones busqué un trabajo y el primero que salió fue de Fregaplato. Si ese día no fuera salido este trabajo, no estaríamos hablando. Yo no quería ser cocinero. Hace 25 años, bueno, esto de la gastronomía es una moda. Yo decía, no ha hecho más que empezar. Y hoy, que parece que no ha hecho más que empezar.